cómo están amigos en este vídeo en este nuevo tutorial vamos a aprender cómo usar tus rhythm codes o cómo usar tus códigos o tus gift cards como los quieras llamar de tu tarjeta del play station network que te compraste de 10 de 20 de 50 etc dólares o la moneda en que tú prefieras vayas comprado lo que tienes que hacer es ahorita vamos a aprender a canjearlos y además a comprar el playstation plus para poder jugar durante un año entonces vamos al playstation store como ahorita no tengo plata si vemos el cart en el carrito pero no tengo plata no he comprado nada entonces lo que tienes que hacer tengo 0.54 en mi wallet entonces vamos a ir a buscar cómo cambiar los regen codes porque yo me compré justo de casualidad me compré una tarjeta de 50 dólares en lugar de comprar directamente el plus en este caso yo voy a canjear 50 dólares entonces lo que tengo que hacer es poner el código de los 50 dólares es un código de 12 dígitos que lo pones aquí el código es 8 m6 b 2 2 8 nm rf 96 listo es el código de 12 dígitos te sale el check porque está bien entonces con esto con esta tarjeta gift card voy a dice el código ha sido valorizado en 50 dólares quieres agregarlos a tu wallet a los fondos de tu billetera virtual si entonces ahorita tengo 53 con 54 centavos de dólar acá puedo añadir otro código o puedo seguir comprando yo voy a seguir comprando porque ahora vamos a ir a buscar el playstation plus que lo encuentro en la columna izquierda acá donde dice playstation plus le doy x y te vas a este cuadro gigante o sino acá donde dice join now join now playstation plus septiembre hay meses hay juegos gratis no 12 meses tres meses un mes de cuánto quiero yo de 12 meses entonces hoy estamos 3 de octubre vamos a adquirir le doy click en le doy x y acá te dice con la experiencia de playstation plus de acceso exclusivo online a los juegos de la consola incluyendo la colección de los juegos instantáneos y al multiplayer de playstation 4 para activar la membresía requiere access ps plus claro bueno acá dicen más más cosas no para activar la tabla playstation vita instant game collection a discounts automatic games updates online game saves etc listo entonces hay que ponerse extent en 49 en 49 muy bien entonces vamos a comprar la membresía pro sitio y check out cuando estás suscrito al servicio tienes que presionar yes bueno te explica no todo lo que es el movimiento del dinero vamos a proceder al check out esta es la compra está confirmando la compra puedes agregar otros tipos de pago seguro debe ser con tarjeta de crédito a ver que hay por acá vamos a investigar paypal hay paypal tarjeta de crédito pero yo tengo ya el dinero agregado en el wallet así que simplemente compramos gracias por ingresar ahora eres miembro y tienes acceso inmediato a la librería de grandes juegos y ganan inmensos descuentos exclusivos continuamos comprando you already eres miembro actualmente hasta el 3 de octubre del próximo año se renovará automáticamente dice no creo que se renueve si es que no tengo plata en el wallet muy bien entonces ya soy miembro y puedo ya soy miembro del del plus excelente muy bien entonces así hemos comprado hemos aprendido a canjear los reading codes y hemos aprendido a comprar la membresía de un año para poder jugar online y tener acceso acceso al contenido exclusivo de playstation 4 muy bien es todo es un nuevo tutorial acá en scorer tv gracias y de no se despeguen del canal así es que los nos estamos encontrando en un próximo video muchas gracias hasta luego chau chau